Y bueno, este proyecto nace dentro del programa de apoyo a los inmigrantes venezolanos y por supuesto para también las personas de habla hispana interesadas en estos temas. Antes de empezar, de darle la palabra a nuestra doctora Gloria Pino, quisiera explicarles un poco cómo va a funcionar la conferencia. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribir directamente a mí. Yo las voy a estar leyendo después de que la conferencia termine. Va a durar aproximadamente 40 minutos la conferencia y para las preguntas va a quedar un tiempo casi igual de 40 minutos. En total vamos a utilizar una hora y 30 minutos. En la pregunta pueden poner su nombre, si desean que la pregunta tenga su nombre, se pueden presentar. Y si no, bueno, puede ser una pregunta anónima. Al final de la, como les dije, al final de la conferencia iré haciendo las preguntas en el orden de llegada para tratar de responder al máximo posible. Bueno, tengo el gusto hoy, el placer de presentarles a la doctora psicóloga Gloria Pino, venezolana, inmigrante, con maestría en psicología clínica, especializada en metodología de la investigación y doctora en psicología. Ha sido docente en la Universidad de Zulia y en la Universidad Rafael Urdaneta. Ambas con sed en Maracaibo, Venezuela. Es miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, de las redes Psicodiáspora y Psicólogos Venezolanos en España. Agradecemos esta colaboración voluntaria de la doctora, toda una profesional de un alto nivel que nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Angélica. Para mí de verdad es un placer poder estar aquí con ustedes y de verdad que agradezco la iniciativa y la invitación por parte de Veneuropa. Quiero, pues, conversar en el día de hoy, como dijo Angélica, sobre inmigración y salud mental, que es un tema que estuvimos conversando, Patricia, Ivón y otras personas de Veneuropa, en una primera reunión que tuvimos y que consideramos importante, primero en general para los inmigrantes venezolanos, pero también, pues, a propósito de la pandemia y de las implicaciones que la pandemia tenía. Yo me voy a centrar más en la parte de inmigración, pero por supuesto que podemos hablar también de los efectos de la pandemia, sobre todo en sus preguntas, si lo desea. Los venezolanos hemos... Ok, ahora no funciona esto, ¿por qué no sé? Déjenme ver, voy a dejar de compartir pantalla un minuto a ver por qué no me hace caso la presentación. Ok, ahora sí. Los venezolanos hemos salido de Venezuela desde hace muchos años y la migración es un proceso realmente, digamos, normal y además ha contribuido al desarrollo evolutivo del ser humano, ¿no? Pues, toda la población nuestra en América es población que migró por el norte, por el polo norte, y, pues, todas las poblaciones de alguna manera están mezcladas justamente por todos estos procesos migratorios. Sin embargo, Venezuela nunca fue un país de migrantes. Venezuela fue un país que recibió migrantes, pero no un país que envió gente hacia afuera. No fue sino hasta finales de los 90 y principios del 2000 donde empezaron a verse esos movimientos migratorios desde Venezuela y, digamos, que esos movimientos migratorios han tenido como varias fases. Una primera fase, por ejemplo, hay un estudio colombiano que habla sobre los inmigrantes que han llegado de Venezuela. Hay una primera fase que son profesionales de alto nivel, sobre todo después de lo que sucedió con PDVSA, de todo este personal muy bien formado, que fue a apuntalar y a mejorar, pues, las empresas petroleras, sobre todo en Colombia. Luego empezaron a llegar jóvenes que querían, pues, un futuro mejor porque las cosas no iban muy bien en el país. Y ya después empieza la gran migración que hemos visto en los últimos años con esta cosa tan dolorosa que han sido los caminantes, ¿no? Y, bueno, todos nosotros estamos en ese proceso de migración también. De una u otra manera, antes o después, hemos pasado un poco por ese proceso. Ese proceso lo hemos hecho en busca de una serie de ventajas, de cambios, de vivir en países medianamente predecibles. Sabes que es donde vayas a prender la luz y tengas luz, donde abras el grifo y tengas agua. Cosas tan placenteras como esos pequeños detalles que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y donde tú vayas a un hospital y haya cómo atenderte y haya medicinas y vayas a la farmacia y puedas comprarlas, ¿no? Y son cosas que van a contribuir a nuestra salud mental porque nos dan certidumbre, nos dan seguridad. Pero también es verdad que el proceso de migración, pues, trae, también viene acompañado de una serie de emociones que son dolorosas, como por ejemplo, rabia, tristeza, culpa y además algo que se ha llamado el duelo migratorio de lo que voy a hablar más adelante. Es importante conocer, darse cuenta y entrar en contacto con estas emociones, aunque sean dolorosas, porque eso nos va a permitir continuar con nuestro proceso de autocuración, por llamarlo de alguna manera, y poder realmente insertarnos en este nuevo espacio donde estamos y disfrutar de estar allí y ser productivos y construir la vida que vinimos a buscar. Hay un concepto interesante que se llama aculturación psicológica y que tiene que ver con esto y que puede de alguna manera influir en cómo nos vamos a adaptar. Y tiene que ver con los cambios que nosotros sufrimos al momento de insertarnos en otra cultura porque es distinta, son otras actitudes, tiene que ver con nuestra identidad y la identidad de los otros porque nosotros traemos unos valores y aquí a lo mejor hay unos valores distintos y eso hace, pues, que la persona pueda tener una de cuatro actitudes ante esa aculturación, que es la integración, la asimilación, la separación o segregación y la marginalización, que lo vamos a ver mejor aquí. Esto es simplemente información para que ustedes vean un poco cómo es el proceso. Esto va a depender, la actitud que la persona tome va a depender de cuál va a ser su postura ante mantener su propia cultura y ante tener contacto con la cultura de la sociedad de acogida. Si yo decido mantener elementos de mi cultura, pero también tener contacto con la cultura de acogida, eso va a dar lugar a una actitud de integración que sería lo ideal. Si yo decido no mantener mi cultura de origen, olvidarme de eso y acoger completamente, acogerme completamente a la cultura de la sociedad que me acoge, entonces eso se llama asimilación. Me asimilo completamente a la nueva cultura. Si yo mantengo mi cultura y no quiero tener nada que ver con la cultura del nuevo país, entonces yo me segrego, me separo. Estoy allí, pero estoy en mi gueto. Y finalmente, si no hago ni una cosa ni la otra, yo me margino, yo formo parte de los marginados, de los marginales de ese país, y marginales en términos culturales. Entonces, la manera en cómo se maneje todo este proceso puede dar paso a lo que se llama el duelo migratorio. Esta es una escultura que a mí me gusta mucho porque parece que es muy simbólica de todo el proceso por el que nosotros pasamos, que se llama Los viajeros y es de un escultor francés. Y me gusta mucho ese espacio vacío que está allí porque simboliza todas esas cosas que dejamos atrás. Pero también es un espacio que puede ser llenado, que puede ser llenado en la medida en que nosotros vamos procesando toda esta experiencia de la migración. Doctora, disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Es que no estamos viendo tu pantalla compartida, si pudieras compartir. Pero no la estás viendo desde el principio. No. Ay, pero me hubieras dicho. No, por Dios. Espérate, es que no sé por qué, porque ahora sí la ves. No. No, no. Bueno, les decía que no toda migración implica un duelo. Porque, pues, digamos, los que, imagínense, en los 70s, la gente que salió a estudiar con los planes de becas ayacucho que había en Venezuela, era gente que iba y estaba un tiempo allá y sí, seguramente extrañaban las cosas de Venezuela. Y en el caso de que decidieran quedarse, no había un duelo porque las razones por las que ellos salieron fueron completamente distintas a las razones por las que nosotros salimos más recientemente, ¿no? Entonces, si bien la migración no es en sí misma una causa de trastorno mental, sí es un factor de riesgo cuando se dan algunas características, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona tiene alguna vulnerabilidad física, hay muchos, y me incluyo, que hemos emigrado por problemas de salud, porque en Venezuela no conseguíamos los medios y ya no, además, para mí, por ejemplo, el punto duro fue cuando mis médicos empezaron a irse. Y yo dije, oye, tengo que buscarme la vida en algún otro lugar, ¿no? O tienen alguna vulnerabilidad psicológica, tienen algún trastorno del que deben cuidarse y además con todos los estresores que hay en Venezuela y sin medicamentos, pues es difícil hacerlo. Y también puede pasar que esto se convierte en un problema si el nivel de estrés es muy alto. Entonces, si se dan estas características, bien por separado o bien juntas, sí puede darse, disculpen, el duelo migratorio. El duelo migratorio va a tener unas características que lo diferencian de los otros duelos. A ver, nosotros en psicología llamamos duelo, es todo el proceso por el que pasa una persona cuando tiene una pérdida. Esa pérdida puede ser, por supuesto, por el fallecimiento de un familiar, de alguien muy querido, o puede ser por la pérdida de una casa o la pérdida de un trabajo o la pérdida de algún proyecto que tenía que ya no lo puede hacer. Y pues hay toda una respuesta emocional sobre eso, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de un duelo que se produce porque te vas de tu país. Y este duelo en particular fue, este duelo migratorio, ha sido descrito por un psiquiatra español que se llama Joseba Schotelli y dice que este duelo no es igual a los otros duelos que nosotros vivimos porque tiene unas características específicas que lo diferencian. Entre otras cosas, por ejemplo, él dice que es un duelo parcial porque el país no desaparece. Venezuela sigue allí. Yo a veces digo que Venezuela siempre nos alcanza. O sea, tú puedes estar bien, estás, no sé, te estás integrando y pasa algo en Venezuela y entonces se te pone el corazón chiquito, se te hace ese nudo en el estómago y pasa todo el día pegado al Twitter, a lo que sea, buscando noticias a ver qué pasa, a ver qué no pasa, ¿no? Entonces, es como nos fuimos, pero ella sigue presente de muchas maneras, ¿no? También es un duelo recurrente justamente por eso, porque la información siempre estamos en contacto, estamos en contacto con nuestros seres queridos de allá, siempre sabemos lo que pasa, siempre queremos saber más de lo, tratar de entender, porque para mí por lo menos cada día es más difícil tratar de entender lo que está pasando allá. Entonces, siempre está presente, por eso es recurrente. Pero también el duelo se puede convertir en duelo migratorio dependiendo de nuestras experiencias tempranas en la niñez. Si nosotros perdimos personas o perdimos cosas importantes durante la niñez y si eso no se manejó y no se procesó en aquel momento, entonces quizás nosotros seamos más propensos a tener un duelo migratorio extremo, un duelo complicado. Además, es un duelo donde no pierdes una sola cosa, sino que las pérdidas se sienten en muchas áreas. Se sienten porque no estás con tu familia y con tus amigos, porque no es tu lengua, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de ustedes los que están en Bélgica, es además una lengua completamente distinta. En el caso de los que estamos en países latinos, hay cosas que tenemos que aprender a nombrar de manera distinta o que tienen significados diferentes y también vamos transformando nuestra lengua y terminamos hablando un español o la mitad de España y la otra mitad de Venezuela, ¿no? Pero también, de alguna manera, extrañamos nuestra lengua. Extrañamos echar un chiste y que la gente se ría, porque no nos entienden el tipo de humor que nosotros tenemos, ¿no? Extrañamos que la gente se ría de nuestro chinazo, porque la gente ni siquiera sabe lo que es un chinazo. Entonces, también extrañamos la cultura, extrañamos los amaneceres, las playas, sobre todo las playas, el calor de las playas, ni les cuento cuando ustedes se bañen en una playa por estas tierras. Extrañamos el estatus social. O sea, hay una pérdida de estatus social y esta pérdida en la experiencia que yo he visto en los inmigrantes es, por supuesto, mayor en la medida en que la persona ha tenido más trayectoria en su trabajo, en su profesión, ¿no? O sea, en las personas que emigramos más adultas es más complicado, porque ya habías logrado muchas cosas en Venezuela que, por supuesto, no va a... Rara vez llegas a insertarte en el mismo nivel donde tú estabas allá. Entonces, también hay una pérdida. Hay una pérdida porque no estás en contacto con tu grupo. De repente sí vas empezando a hacer amistades con venezolanos, pero a veces... A mí me costó muchísimo, por ejemplo, en la zona donde yo no estoy en Madrid, yo estoy en Badajoz, en la frontera con Portugal. Y me costó mucho conseguir personas venezolanas cercanas hasta que finalmente hace un par de años pues tengo un grupo muy bonito de amigos aquí también. Pero eso también es una pérdida. Y, por supuesto, también dependiendo de la manera en que la persona sale del país, puede correr una serie de riesgos físicos que no son frecuentes, digamos, o no fueron frecuentes en Venezuela hasta que empezó la parte de esta última etapa de la migración con los caminantes, o que ahora, por ejemplo, todo el problema de la gente que se va para Trinidad con las mafias en las lanchas, entonces allí también hay riesgos para la integridad física que pueden afectar a la persona. El duelo migratorio también ocasiona cambios en la identidad. Yo me conseguí con una frase de Erika de la Vega que para mí fue como una espada en medio del corazón. Y Erika decía, si eres lo que haces y ya no lo haces, entonces ¿quién eres? Esa fue una pregunta que a mí me resonó mucho, porque yo venía de haber sido durante 25 años profesora universitaria. Y a mí todavía, ya tengo 5 años aquí, me hace muchísima falta un aula. O sea, a mí me invitan a dar estas cosas y yo soy feliz, porque es que yo me siento que estoy dando clases otra vez. Pero eso también es importante, cómo cambia la identidad y cómo tenemos que procesar esos cambios. Ocasiona regresión, podemos tener, a mí me decía una paciente hace muy poco, una venezolana inmigrante, me decía, es que me desperté en la noche chupándome el dedo. Eso es muy gráfico de la regresión, pero ella está en una situación donde necesita mucha seguridad y pues hay una conducta regresiva, ¿no? Pero estas conductas regresivas no necesariamente se ven así, pero por ejemplo, sí se ven en que de repente cuando empezamos a trabajar pueden verse conductas de sumisión, de no voy a, o sea, como que si fueras un niño pequeño que tuvieras que ser obediente, ¿no? Porque tienes mucho miedo de perder ese trabajo. Entonces, ahí también se pueden ver esas cosas. Por supuesto, los sentimientos de ambivalencia hacia Venezuela, un poco lo que les hablaba antes, ¿no? Que un día la amas y al otro día no quisieras saber nada de ella. Eso también altera mucho en relación al proceso de duelo. Y Ayotegui dice, bueno, en este proceso de adaptarse al nuevo medio y en ese duelo migratorio pueden haber algunas fases, ¿no? La primera fase es la fase de negación, de que no, yo estoy chévere, a mí no me pasa nada, yo me estoy adaptando buenísimo, ¿ok? Después está la fase de resistencia hacia la nueva cultura, decir, no, yo como soy venezolana, yo no como tostadas con jamón, yo como en arepa, y como arepa en la mañana, en la tarde y en la noche. Ok, hay gente que se trata, se agarra mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Es de entrar en resistencia con esa inmersión en la nueva cultura. La parte de aceptación de, bueno, ya estoy aquí, y entonces, pues lo mejor que puedo hacer es tratar de integrarme y meterle esa arepa a un secreto ibérico, que para mí es la mejor imagen que yo tengo de la integración es eso, ¿no? Una buena arepa venezolana con la mejor parte del cerdo ibérico, que es el secreto. Y también la restitución que tiene que ver con terminar de hacer las fases con el país de origen, o sea, como, bueno, está bien, están pasando por lo que están pasando, y yo voy a hacer todo por ayudarlos, pero también tengo que seguir con mi vida, también tengo que seguir hacia adelante. Una cosa importante es que el duelo migratorio no solamente afecta a los que nos vinimos, también afectan a los que se quedan. Yo iba a poner una foto de mi hermana, que después dije, no, la voy a poner, porque para mí sigue siendo una foto muy dura. Ella fue a una misa que se hizo, ya está en Venezuela, y fue una misa que se hizo por los inmigrantes venezolanos, y les dieron, a cada uno, les dieron unos corazoncitos en post-it, en estas hojitas autoadhesivas, y ellos fueron escribiendo los nombres de las personas que no estaban, que ya no están con ellos allá en Venezuela. Y ella, la foto está ella, y tiene cinco corazones aquí, de las cinco familias, digamos, de nosotros, que dentro de mi gran familia, de mi familia también, que nos hemos ido, ¿no? Y yo vi esa foto, y claro, yo, digamos, yo sé que ella me extraña, pero de repente me di cuenta de que no es que solo me extraña a mí, es que se han ido sobrinos, se han ido hermanos, se han ido primos, y la familia se ha ido disgregando, no desintegramos, pero sí disgregando. Y entonces, ese duelo no solamente es nuestro, es también de los que se quedan. En el caso de los inmigrantes que vuelven, que ahorita, por ejemplo, está pasando mucho, porque son personas que se han quedado sin trabajo, son personas que no tienen cómo pagar el alquiler por toda esta crisis de la COVID, y entonces tienen que volver a Venezuela, y eso es otro proceso de inmigración, porque ya si estaban, sobre todo, integrados a la nueva cultura, uno es distinto, uno no va a volver a ser el mismo, no es llegar a Venezuela y si todo es igual que antes, no, ya tú eres distinto, ya tú aprendiste muchas cosas, tuviste nuevas experiencias, no eres ni mejor ni peor, eres diferente. Entonces allí también hay otro proceso de inmigración. Y finalmente, otra característica es que el duelo migratorio es transgeneracional, es decir, los hijos de los migrantes, de la primera generación de inmigrantes, adoptan más, les es más fácil adoptar la cultura nueva, pero tienen a sus padres que también le transmiten la cultura original, la cultura en este caso venezolana. Y entonces a veces allí hay problemas entre, sobre todo cuando son adolescentes, de que ya yo no quiero, no me interesa. Entonces, ¿cómo hacer para que esos chicos sigan amando el país de sus padres, por más que ahora tengan una nueva cultura? Bueno, esta cosa que se llama entonces el duelo migratorio a Xotegui, lo llamo el síndrome de Ulises. Y lo llamo el síndrome de Ulises porque ustedes quizás leyeron cuando estaban en bachillerato de la odisea. Ulises es el protagonista de la odisea. Y él salió de, ay Dios, ahora no me acuerdo, bueno, en fin. Bueno, él salió del lugar donde era, Ítaca. Y al salir de Ítaca, él le costó mucho regresar y tuvo que pasar por muchas pruebas y muchos problemas para poder regresar. Y él estaba muy triste. Entonces, ahí hay dos partes de la odisea donde en la primera dice, bueno, que Ulises se la pasaba sentado en la orilla del mar, consumiéndose en llantos, suspiros y penas, ¿no? Y hay un momento en otra parte de la odisea que un cíclope le pregunta cómo se llama. Y le dice, voy a decirte lo que nombre es nadie y nadie me llaman todos. Es esa pérdida de la identidad porque no estoy de donde soy, ¿sabes? Y ese problema de la identidad que es importante en el caso de los migrantes. Entonces, una cosa importante es que este cuadro se puede presentar cuando hay un duelo extremo, cuando todos estos factores que estuve conversando pues se dan, o hay muchos de estos factores se dan. Entonces, la persona puede sentir una serie de síntomas que incluso pudieran ser percibidos como problemas de salud mental y realmente no lo son. De hecho, lo importante aquí es hacer prevención, o sea, justamente atender a las personas antes de que esto se cronifique y que realmente puedan presentarse problemas de salud mental. Entonces, los estresores en el caso del síndrome de Ulises serían la separación forzada, este irme de un país porque no quiero irme, pero tengo que irme, ¿ok? Quizás puede la persona sentir desesperanza porque el proyecto no se da, el proyecto migratorio no se da como quería originalmente. A veces las personas viajamos con algunas expectativas que no se dan. A veces no es que no se dan las expectativas. Por ejemplo, yo les digo, en el caso personal, yo me vine por un mientras tanto y el mientras tanto lleva cinco años. Y hace ya más de un año dije, no, ya esto no es mientras tanto, ya esto es lo que es. Y ya yo tengo que estar para adelante aquí porque esto no es un mientras la cosa se arregla. Yo tengo que hacer mi vida más allá de lo que pase o no pase en Venezuela. Entonces, esto también puede influir en que aparezca el síndrome de Ulises. La lucha por la supervivencia, por supuesto, hay muchos a los que le toca mucho más duro que consiguen malos trabajos o se vienen, por ejemplo, de manera ilegal. Entonces, insertarse y conseguir trabajos donde se respeten sus derechos es difícil. O también la manera en como ellos pudieron venirse, por ejemplo, los que están en Colombia desplazados o los que están en Brasil en la frontera que están viviendo allí como desplazados o tienen que salir del país pagándole a mafias. Por supuesto, eso es todavía mucho más estresante. Entre más estresores hayan, por supuesto que va a ser peor este síndrome de Ulises. El tiempo, disculpen, el tiempo que dure estos estresores, el tiempo en que esta persona logre ubicarse y comenzar a integrarse en la nueva cultura, o también esa sensación de estar indefenso, de estar solo, de no tener apoyos. La falta de apoyo social y de redes sociales, y no me refiero aquí a Instagram o Facebook, sino a personas con las que pueda contar para poder adaptarse e integrarse. Y también la banalización, o sea, como el restarle importancia al problema por parte a veces de los profesionales de salud, o lo contrario, que entonces, como esta persona presenta esta respuesta por los estresores que tiene, piensan que tiene un trastorno mental que no es tal, sino que es esta respuesta al síndrome de Ulises. Entonces, el síndrome de Ulises va a tener manifestaciones en el estado de ánimo, la persona puede sentirse muy triste, puede tener sensación de que ha fracasado, por ejemplo, puede sentirse que no puede con la tristeza que le producen todos estos duelos de los que estuve hablando, puede, por supuesto, haber llanto. Las ideas de muerte no son frecuentes, pero se han observado en adolescentes. Honestamente, yo no he visto esas ideas, pero Ashotegui las describe, sobre todo en adolescencia. También podemos ver en la respuesta de ansiedad, en términos, por ejemplo, de que la persona está muy nerviosa, de que tiene problemas para conciliar el sueño, bien porque se acuesta y no puede dormir, bien porque se duerme, pero que a las 3 de la mañana abre los ojos y ya no vuelve a dormir más, con pensamientos que están allí, que son recurrentes una y otra vez, como que les es difícil despegarse de esos pensamientos. Y también la irritabilidad. La irritabilidad, además, es algo que tú no te irritas contigo mismo, aunque a veces uno dice que no se soporta ni uno mismo, pero la irritabilidad tiene que ver con tu relación con el otro. Entonces, estas peleas entre las parejas, cuando se emigra en pareja, como la intolerancia, la crítica constante, esa pelea que además es el problema todavía más complicado. Esto hace que la persona también somatice, empiece a experimentar, sobre todo, contracturas musculares en el cuello, o el dolores de cabeza que no son por, o sea, que son por las contracturas musculares, eso ustedes se tocan aquí detrás de la cabeza y nada más de tocar se les duele. Puede haber problemas estomacales, puede haber, por supuesto, tensión muscular en los músculos de las piernas también. Y como además, si no estás durmiendo bien, pues entonces también se genera fatiga, falta de energía, cansancio y además esto también lleva a tener fallas cognitivas en términos de que me cuesta concentrarme, no se me olvida todo, estoy desorientado, ¿por qué? Pues simplemente la persona no está durmiendo bien, no está descansando bien, no come lo suficiente. Entonces pueden presentarse todas estas cosas. Entonces, bueno, el síndrome de Ulises no es una enfermedad, sino que es una condición que debe más bien prevenir, debe tratarse para prevenir una enfermedad mental. Por tanto, la intervención que se haga va a ser de tipo psicoeducativo, es decir, enseñarle a la persona estrategias para poderse adaptar e integrarse a la nueva cultura. Y es un trabajo conjunto de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores sociales, gestores, no recuerdo ahorita cuál es el nombre que le dan aquí, pero son gestores de trabajo, que ahora más adelante les voy a dar algunos datos sobre eso. Una manera en que nosotros podemos lidiar con esto es lo que se llama la inteligencia migratoria, ¿no? La inteligencia migratoria se puede trabajar a nivel individual con el desarrollo de habilidades de comunicación tan simple como, por ejemplo, en el caso de los que están en Bélgica que tienen que aprender a hablar francés, tienen que aprender a hablar flamenco, no sé cuál es la, si es obligatorio aprender a hablar flamenco, pero francés seguramente sí tendrán que aprender. Y es la manera de insertarse en la cultura, o sea, sin eso no van a poder hacerlo. Entonces es bien importante desarrollar esa habilidad de comunicación a través del idioma que se hable localmente. En el caso de los que hablamos español, yo a veces veo esas peleas locas que se arman en Twitter, que no las entiendo, de gente criticando, ay sí, está en España y entonces ahora dice coche en vez de carro. Pero es que si yo digo carro, me van a traer un cochecito de bebé. Si yo digo audífonos, van a pensar no sé en qué cosa, porque estas cosas son cascos. O sea, yo tengo que hablar como hablan aquí, porque si no, no me van a entender. Ya de por sí no me entienden mucho, imagínense si yo hablara como en Venezuela, ¿no? Habilidades sociales, que es justamente esa habilidad para relacionarse. Miren, hablaba estos días con alguien que me decía, eso de que yo pensaba que en Venezuela nada más uno conseguía trabajo por las relaciones, eso parece que es mundial. O sea, que si trabajas en un bar y necesitan a otra mesonera, pues, ¿quién te lo va a decir? Te lo va a decir el que trabaja ahí y que es amigo tuyo. Mira, que necesitan un mesonero para que venga. Eso pasa en todos lados. Entonces, en la medida en que ustedes desarrollen ese capital social, ustedes van a tener más oportunidades de insertarse. El humor, por supuesto, que es, de verdad, yo creo que es la cura de muchos males. El reírse sanamente, el reírse sobre todo de uno mismo. El reírse y el buscar el momento para hacerlo. Eso de verdad es sanador. Hacer actividad física, hacer actividades que les relajen, por ejemplo, la meditación ahora que está de moda, el mindfulness. Hacer algo que les guste y que lo relaje. Una cosa preciosa que tiene Europa es que tiene en todos lados, en todas las esquinas hay un parque, una plaza, una cosa, donde uno puede ir a caminar. Ahorita no porque estamos en confinamiento, pero después de que estemos del confinamiento, van a ver que es una actividad muy agradable, tiene paisajes hermosísimos, ustedes se oxigenan, además se cansan, y si ustedes se cansan, pueden dormir mejor en la noche. Mantener la higiene del sueño, el acostarse a la misma hora, el tratar, oye, si no duermen bien, igual me paro a la misma hora, no duermo siesta, para poder agarrar el ciclo después, en la siguiente noche. El mantener una alimentación adecuada, el saber administrar los recursos económicos. Una cosa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero bueno, cuando yo llegué, yo recuerdo en mi primera compra, yo metí cuatro litros de leche, cuatro kilos de harina pan, todo era así, todo era así. Y mi esposo me decía, pero ¿para qué llevas tanto, si somos dos? Mi esposo es español. Entonces yo le decía, bueno, porque se puede acabar. Y entonces me dijo, no, aquí no se va a acabar. Pero después me preguntó, pero ¿por qué cuatro? Y es porque no me van a dejar llevar más. Yo todavía pregunto, si puedo llevar tantos. ¿Ay, cuántas me puedo llevar? La gente me mira, porque está loca, las que quieran, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero también administran los recursos económicos, porque justamente, porque las cosas no se van a acabar, y que si se acaban, la cosa se va a acomodar rápidamente, como acaba de pasar con el problema de la COVID, que se acabó el papel toalé, lo que nos hizo a nosotros recordar muchas cosas. Pero inmediatamente la cosa volvió a normalizarse, ¿no? Entonces tratar de usar realmente los recursos económicos para lo necesario, sobre todo mientras están llegando y tienen que hacer los gastos necesarios de alquiler, ese tipo de cosas. Aquí uno tiene mucho la tentación de gastar, porque hay muchas cosas y hay como muchas facilidades para hacerlo, pero siempre tengan en cuenta que están empezando y que hay que cuidar esta parte administrativa, ¿no? Por supuesto hacer actividades de ocio, artes expresivas, y en estas artes expresivas está, les traje un ejemplo de una cosa hermosa que hace Zacarías Zafra, que es un poeta venezolano que está en México. Y Zacarías tiene unos talleres de poesía. En esos talleres de poesía, donde participan inmigrantes, cada quien escribe un poema pequeñito de cuatro o cinco líneas y él los va armando, ¿no? Entonces, este poema que está aquí, que después lo podrán ver en la presentación cuando la tengan, yo se la mandé a Patricia, es justamente sobre lo que significa migrar. Y es eso, llevar esa casa a cuesta siempre, ¿no? La casa de la que salimos, la casa con nuestros afectos, eso siempre lo llevaré a usted. Y finalmente a nivel grupal, es importante buscar grupos de apoyo y contención. Estos grupos pueden ser religiosos, por ejemplo, les digo Caritas, que les tengo ahí los datos en la presentación, los datos de Caritas en Bélgica. Caritas hace un trabajo extraordinario de apoyo a los inmigrantes, tanto en la parte de formación para el trabajo como en la búsqueda de empleo. La inserción en grupos culturales y artísticos que nos va a permitir además la integración con la cultura local. Aquí en Badajoz, por ejemplo, hay dos eventos importantísimos al año, los carnavales y la Semana Santa. Este año no tuvimos ningún número. Pero en carnavales, la gente se hace comparsas y hacen letras y canciones y después hay un concurso. Todo el mundo tiene que ver con eso. Y ellos empiezan, desde octubre, empiezan a ensayar y a hacer las burgas y los disfraces que se van a poner y tal. Y en Semana Santa, que son los pasos de Semana Santa, que también se ensayan y tal. Entonces, integrarse allí es conocer gente nueva y además integrarse en la cultura local. Y, por supuesto, la participación a nivel política. Algunos inmigrantes, debido a su condición de refugiados, no necesariamente tienen todos sus derechos políticos, pero cuando los tengan, pues tienen plena libertad para ejercerlos. Y en grupos deportivos. Por supuesto, estás en Europa y les gusta el fútbol, maravilloso. A mí me gusta, pero bueno. Y después, bueno, también tienen personas de su propio grupo. Es decir, en este caso, personas venezolanas. Y está bien tener grupos de personas de nuestra propia cultura, siempre y cuando no hagan guetos. Porque eso les va a dificultar la integración con la cultura del país de acogida. Entonces, también es importante tener asociaciones mixtas donde hayan venezolanos, pero hayan colombianos, pero hayan belgas, pero haya gente de todas partes. También participar en grupos de autogestión y autoorganización. En esto, por ejemplo, lo que les hablaba de los cursos de Cáritas Cruz Roja, también tiene plataformas de empleo y de formación. Y participación en actividades y grupos sociales. En el caso de las estrategias legales, por supuesto, perdón, sociales, si es necesario buscar la búsqueda de apoyo legal, que también van a conseguir ONGs, que lo hacen gratuitamente. La búsqueda de apoyo social y de recursos en los mismos ayuntamientos, en las mismas alcaldías del lugar donde estén y les pueden dar información sobre las ayudas a las que ustedes pueden tener acceso. Y grupos de defensa de derechos de los inmigrantes. Por supuesto, también hay barreras para pedir ayuda. Hay que decirlo. A veces hay personas que no quieren a los inmigrantes, en parte por cuestiones nacionalistas que no tienen nada que ver con uno, sino con procesos políticos propios de la cultura local. Y en parte a veces es porque, bueno, porque algunos inmigrantes no se adaptan a la cultura y a nosotros nos pasó el año pasado, estuvimos en París, nos encontramos en París con mi hijo por una semanita y en una semanita nos robaron el día que llegamos y después nos intentaron robar dos veces más y fueron inmigrantes las tres veces, ¿no? Entonces tú dices, oye, esas cosas hacen que también la gente no quiera, ¿no? Sin embargo, yo sigo pensando que los buenos son más. Y también las barreras culturales, ¿no? Las diferencias culturales y allí sí está de nuestra parte el ser proactivos y el tratar de integrarnos a esa nueva cultura manteniendo, si queremos, nuestros propios valores también. Finalmente, quiero terminar diciéndoles que hay servicios gratuitos de apoyo psicológico a los venezolanos. Esta fue una infografía que hizo efecto Cocuyo recientemente, en esta semana, publicó un artículo sobre eso. Y aquí están lo que es la Federación de Psicólogos, Psicólogos Sin Fronteras y la organización CESAP, que es de la iglesia también, tiene otra, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría también tiene un servicio de atención gratuita y la Fundación Humana. Esas primeras cuatro son en Venezuela, ¿ok? Y, por ejemplo, el caso de la Federación de Psicólogos, que yo soy voluntaria allí, es 24 horas diarias de miércoles a domingo, ¿ok? Todo el día. Y en el caso de Psicodiáspora, que sí es una organización que nació para atender a los venezolanos de la diáspora en momentos de urgencia, en momentos de emergencia. Entonces, hay un directorio de psicólogos que si por cualquier cosa ustedes quieren atención, pues ustedes buscan allí y pueden encontrar el que les guste, el que les convenga más por el horario, porque hay gente de todas partes del mundo. Somos todos venezolanos, psiquiatras y psicólogos venezolanos, pero por ejemplo, en este momento, por la cuestión de la COVID, se está dando asistencia gratuita en un modelo de intervención en crisis que son de cinco a seis sesiones para atender a las personas que tengan alguna respuesta emocional intensa por la cuestión del confinamiento. Esta es la información que les dije de Cáritas en Bélgica y también de la Cruz Roja Belga. Les dejo también mis contactos aquí y una invitación porque justamente con cinco diásporas estamos haciendo una investigación para conocer los expresores y las respuestas que la gente está dando ante la pandemia de la COVID. Entonces, al final tienen el formulario si por favor nos llenan seríamos muy felices. Bueno, muchísimas gracias. Ángel, ¿qué estás? ¿Me escuchan? Ahí se me congelaron todos. Ah, no, están ahí. No escucho, yo no escucho a nadie. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho. Ah, ok. Disculpa, estaba el micrófono apagado. Bueno, doctora Gloria, muchísimas gracias. Agradecemos su información. Creo que, bueno, dos cositas antes de como de cerrar un poquito la conferencia. Primero, usted nos dejó las diapositivas, así que las personas que las quieran tener pueden solicitarlas por el correo electrónico y las podemos enviar para que tengan todos los contactos. segundo, pueden hacer las preguntas por el chat, buscan mi nombre, Angélica Bastidas y escriben las preguntas, yo las voy a estar leyendo, ya estamos en la sección de preguntas. Y quería hacer una apreciación para la doctora que estamos inmensamente agradecidos con su conferencia de hoy por acompañarnos y también saber que desde la psicología se tocan temas que día a día vivimos cada migrante independientemente de en qué condición ha migrado cada persona, pero muchas de las estrategias que ha dicho la doctora se han tenido en cuenta, por ejemplo, con Veneuropa para tener activa la comunidad venezolana en Bélgica y un poco integrarse, integrarnos conocernos si hay un doctor que el doctor que todos sepan que hay un doctor que aunque no esté diplomado acá en Bélgica y no pueda ejercer puede tener un primer diagnóstico si hay una persona que conoce un abogado que habla español se puede hacer también esa conexión por medio de redes sociales de muchas personas que conocen Veneuropa y conocen nuestro trabajo hemos hecho incluso un poco también reuniones con las personas con los venezolanos acá en Bélgica hemos realizado una fiesta navideña que ya la hemos hecho por dos años consecutivos que nos recuerda un poco de dónde venimos y por qué estamos sufriendo ese duelo migratorio como tú bien lo has dicho además que también es importante reconocer que estas emociones de cierta manera son es normal sentirlas es reconocer que sí me siento triste porque extraño mi país es normal pero también no puedo quedarme solo ahí tengo que en algún caso buscar ayuda exactamente esto último que dices es bien importante yo hablaba de esa negación inicial que uno puede decir no, no me pasa nada pero sí creo que es importante el poder entrar en contacto con esas emociones porque lo queramos o no esas emociones nos están restando energía para continuar con el proyecto que nosotros nos trazamos cuando salimos de Venezuela que además implica el estar mejor el tener una mejor calidad de vida es complicado a veces porque los problemas en Venezuela son tantos y tan graves que nosotros nos sentimos como a veces culpables de poder tener un poquito de paz pero yo creo que ahí uno tiene que centrarse en ok en qué puedo ayudar yo a Venezuela o a quiénes puedo ayudar en Venezuela yo mira tengo contacto con una ONG entonces bueno con esta ONG yo no sé o le voy a mandar dinero o les mando ropa o no sé lo que ustedes quieran hacer ¿sabes? pero delimitar cuál va a ser esa ayuda porque el invertir tiempo en simplemente angustiarte por lo que pasa allá sin además poder poner un granito de arena entonces es tratar más bien de ser proactivo dice bueno yo mira yo voy a contribuir con fe y alegría o no yo voy a contribuir con alguna otra organización pues con la iglesia de allá de mi pueblo que ese cura le da comida y le tiene un comedor y entonces yo le voy a mandar plata para que compre comida para ese comedor ok eso ese es el granito de arena que tú estás poniendo para proteger a la gente que queda allá ¿sabes? entonces eso eso de alguna manera alivia y te permite el continuar tu vida ok sobre todo además que debemos estar bien para poder ayudar claro nosotros no estamos bien no vamos a poder ayudar bueno entramos entonces a la ronda de preguntas y la primera es doctora Pino usted que piensa de llamarnos diáspora a los que estamos fuera ve aquí el significado dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel somos una diáspora de un pueblo yo sí creo que somos una diáspora yo sí creo que somos una diáspora aunque no lo crean no hemos sufrido tanto como los judíos pero creo que hemos sufrido mucho en estos últimos 20 años y además creo que una cosa bonita es que hemos protegido esos valores de lo que es ser venezolano yo creo que eso es muy bonito el tratar de mantener lo que tú decías Angélica de la de esa reunión que tuvieron en diciembre para pues conmigo la navidad como solemos hacerlo los judíos yo en estos cinco años he hecho dos veces ayacas las hago con mi esposo mi esposo ya es experto amarrador de ayacas pero la hago como en honor a lo que me enseñó mi mamá y además el año pasado tuve la bonita oportunidad de invitar a estos amigos venezolanos que he conocido en Badajoz y la cena de navidad la hicimos aquí en mi casa entonces es eso sabes creo que el reencontrarnos con nuestras tradiciones y honrar a los nuestros y si creo que somos una diáspora venezolana quiero hacer un paréntesis chiquitico para mandarle un besote a Romer Rubio que está por ahí un beso grande tienen todos los micrófonos apagados no te pueden responder un abrazo profe hola como estás corazón que bueno muy bien le cuento que vi por casualidad la invitación en twitter y me emocioné muchísimo y bueno busqué la manera y bueno Patricia una amiga también aquí en Chile que es parte de organizaciones migrantes de migrantes venezolanos en Chile pues nos juntamos aquí con usted y bueno encantadísimos con esta oportunidad gracias Angélica por abrir este espacio bueno con gusto doctora Gloria le envían un fuerte abrazo desde Chile y dos preguntas la primera que podría recomendar para la inclusión de los adultos mayores migrantes y la segunda que recomendaría a quienes aún siguen atrapados en lo que sucede en Venezuela mira la primera pregunta es bien interesante además para mí es muy importante porque tuve la oportunidad de trabajar mucho con adultos mayores una cosa buena que tienen al menos los países europeos es que hay muchas organizaciones para mayores aquí bueno son países distintos a los nuestros en el sentido de que hay más población vieja y envejeciente que población joven entonces es importante tratar de insertarlos en esos grupos la mayor dificultad está cuando las personas no hablan el idioma entonces allí también por ejemplo las iglesias tienen mucho trabajo voluntariado nosotros tenemos una de las venezolanas de aquí ella es una persona muy cercana a la iglesia pero decimos que ella es las relaciones públicas del grupo porque ella se conoce a todo el mundo a través del voluntariado que hace en la iglesia tiene amigos en todas partes entonces eso es una manera también de sentirse útil y de hacer relaciones de tener compañía el problema les digo es cuando pues el idioma es otro y ahí hay que buscar o bien seguramente hay inmigrantes de otros países de habla hispana y ver la manera de si existen grupos donde ellos puedan reunirse y tener su propia red de apoyo una cosa que lo conversaba con una paciente inmigrante también es que el problema parte del problema nuestro en la diáspora es que ha hecho que se inviertan los roles quienes cuidamos a la generación de ustedes ahora estamos siendo cuidados por nuestros hijos ok y eso es complicado porque estamos por ejemplo con con muchachos que pudieran estar viviendo su vida porque ya se están insertando económicamente están avanzando económicamente en sus trabajos y ya están estables y podrían vivir su vida tranquilamente tienen que invertir cuidándonos y pagándonos medicinas o viendo cómo se traen a los padres con ellos y puede puede generar otro tipo de dificultades pero todo se anda yo creo que conseguimos la manera finalmente de poder lograr ese equilibrio con nuestros padres con los adultos mayores la otra pregunta era cómo cómo separarnos de venezuela mira eso es complicado no es complicado a ver es es quizás buscar la manera de primero obtener información es como con con lo de la COVID no limite la información que consume consuma buena información pero limite la información que consume busque algo que le permita realmente contribuir con el país lo que les decía usted quiere colaborar con fea alegría con la iglesia que estaba al lado de su casa con el pastor de su iglesia colabore haga algo por alguien allá pero no puede resolver todos los problemas en venezuela porque eso no lo va a poder hacer nunca y la otra cosa que yo les voy a decir desde el fondo de mi corazón es que dejen de pensar en pajaritos preñados volando en el proceso tampoco estamos aquí para decirle a los venezolanos que viven allá cómo van a resolver sus problemas a mí me daría mucha rabia que ellos me dijeran cómo vivir mi vida porque ellos no están aquí y ellos no están pasando por las cosas que yo paso así como ellos no están aquí ni además ni les cuento la mitad de las cosas que me pasan por no preocuparlo ellos tampoco me cuentan ni la mitad de las cosas entonces yo creo que ellos tienen derecho a resolver sus cosas a su manera y que yo no soy quien para decir las cosas eso esa es mi posición personal no estoy hablando como psicólogo estoy hablando como persona de quizás las cosas que me sirvieron a mí ok muchísimas gracias doctora le preguntan cuál es el nombre completo del autor español que hizo el estudio sobre la migración que usted ha citado durante esta conferencia que lo quieren consultar lo voy a escribir en el en el chat Joseba Ashotegui es un psiquiatra español y el de la culturación ahorita no me acuerdo empieza por no me acuerdo después se los hago llegar pero el psiquiatra básicamente quien habla de duelo migratorio porque es quien acuña el término él es un psiquiatra español que tiene muchos años trabajando con migrantes aquí en España hay muchos migrantes de África y lo que ha hecho pues es volcar allí toda esta experiencia de muchos años atendiendo migrantes y la respuesta emocional de ellos ok acá nos escriben desde Curacao tenemos una población migratoria de más o menos 16 mil indocumentados y perseguidos por las autoridades actitud que se repite en Aruba pregunto primero se podría dar talleres y charlas a esta comunidad segundo cómo concientizar a las autoridades sobre la grave consecuencia del maltrato y persecución yo creo que la segunda no soy la persona adecuada para respondértela pero creo que por lo menos Patricia podría ser buena para responder esa pregunta en términos de que yo creo y Romer también que ahí hay mucho de lobby hay mucho de trabajo de trabajo político entre comillas no estoy hablando de partidos políticos sino de trabajo de las asociaciones de venezolanos asociaciones de inmigrantes para hacer cumplir desde convenios internacionales e incluso el mismo respeto a las propias leyes del país en el caso de Aruba sé que hay ONGs que trabajan con migrantes tengo una colega Milena que sé que está trabajando en una de estas organizaciones no sé en el caso de Curacao pero por supuesto que se pueden dar por supuesto que hay hay trabajo yo les digo lo mejor que se puede hacer y yo creo que el mejor trabajo que hacen estas ONGs es justamente trabajar por la integración de los migrantes porque todo eso es bueno para el país lo peor que le puede pasar a un país es tener migrantes que no no se integren a la cultura porque entonces ocurre la marginalización así que sí se puede claro que se pueden hacer talleres para ellos ok entonces invitamos a Patricia Betancur para que nos responda la segunda pregunta que nos hacen acá en la conferencia Patricia nos escuchas bueno igual podemos continuar con otra pregunta mientras tanto aquí te preguntan doctora que le recomienda a aquellas personas que no pueden hacer lo que hacían en Venezuela inmigrar es de reinventarse yo creo que pocos pueden hacer lo que hacían en Venezuela yo un día escribí en mi instagram bienaventurados los que salieron de Venezuela con trabajo porque no es el caso de la mayoría de nosotros un poco yo creo que hay que manejar las expectativas sobre eso leía pues un poco para ubicarme en el las características de los inmigrantes venezolanos leía algunos estudios que se hicieron en Chile y sobre cómo la inmigración venezolana tiene incluso una media educativa mayor que la chilena y claro porque gran parte de la inmigración nuestra fue la inmigración de los profesionales jóvenes y profesionales sin embargo eso no quiere decir que cuando nosotros lleguemos al país de acogida nosotros vamos a ejercer en lo que en lo que estudiamos en lo que supimos creo que hay que mirar y en eso son muy buenos los gestores laborales creo que hay que mirar en términos de mis competencias que mis competencias es verdad muchas las adquirí cuando estudiaba pero hay otras que son mías porque son mis características o sea que para qué soy bueno y no sé en Bélgica no sé en los países donde ustedes están pero a mí me ha costado mucho entender el sistema educativo español pero lo cierto es que hay una hay un nicho hay un área de trabajo que son como probablemente lo que vendría a equivaler a nuestros técnicos superiores universitarios que son de fácil acceso porque lo que tienes que enseñar es tu título de bachiller es mucho más fácil ojo no salgan de Venezuela sin el título de bachiller es mucho más fácil insertarse laboralmente enseñando el título de bachiller que enseñando el título de profesional porque el título de profesional muchas veces requiere homologación etcétera 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 y los colegios profesionales suelen ser muy celosos por lo menos aquí en cambio con el título de bachiller ustedes pueden hacer cursos de seis meses o un año y luego insertarse en el mercado laboral aquí pasa mucho por ejemplo con el cuidado de personas dependientes pasa con los propios gestores laborales pasa con lo que ellos llaman formadores de formador de formadores que es simplemente entrenarte para dar entrenamientos ok entonces ese tipo de cosas son salidas medianamente rápidas para el sector laboral ok perfecto bueno por el momento no tenemos más preguntas si alguien tiene alguna pregunta por favor escribirla yo personalmente tengo una pregunta para la doctora y es el duelo migratorio es más difícil para los niños o para los adultos o se maneja de la misma manera te voy a hablar en general porque por supuesto cada cabeza es un mundo y cada persona es distinta los niños se adaptan más rápido los niños aprenden la lengua primero porque como seres humanos nos es mucho más fácil aprender la lengua en los primeros años entonces esos niños si están aprendiendo un nuevo lenguaje incluso van a ser bilingües perfectos si logran mantener el español también entonces además aprenden a hablarlo sin acento y logran insertarse rápidamente porque además en las escuelas van a tener muchos amiguitos entonces van aprendiendo la nueva cultura mucho más rápido suele pasar por ejemplo y ahí también tú ves la diferencia no solamente en los venezolanos yo lo veo por ejemplo tengo una querida amiga musulmana que las hijas son las que de alguna manera la ayudan a entender la cultura española porque las hijas están en el colegio entonces para los niños es mucho más fácil pero por supuesto si tienes unos papás con un duelo complicado quizás los niños de alguna manera puedan expresar parte de ese malestar también porque forman parte de la familia Angélica o te dormiste o te quedaste congelada no aquí estoy no me he dormido bueno perfecto no veo más preguntas si alguien tiene otra pregunta por favor Romer creo que tiene una pregunta o está haciendo señas pero no sé doctora hay personas que emigran a 40 años se siente muy mal esas personas no saben cómo reinventarse yo tuve que emigrar a los 50 y cuesta cuesta claro que a los 50 más mentira si ya yo voy yo ya tengo 58 emigrí a los 53 y si cuesta un poco lo que les decía que claro somos personas que teníamos una vida laboral una vida profesional hecha en el área que fuera y que pues tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza para entender que aquí es distinto pues que hay una cosa que la gente a mí me decía la gente es que aquí nadie no como es es que aquí no conozco a nadie yo le decía yo no quiero ser pedante pero a mí lo que me pasa lo que más me duele es que nadie me conoce nadie me conoce no porque yo fuera la gran cosa en Maracaibo sino porque yo trabajaba justamente con Romero en la misma facultad yo trabajaba en la escuela de trabajo social y en la escuela de trabajo social de ahí salen todos esos muchachos para algún organismo público entonces yo llegaba a sacarme la cédula pero usted qué hace aquí y llegaba a pedir algo a un hospital profesor y usted qué hace aquí donde tú llegabas había alguien que decía profe profe por todos lados el Romero lo debe saber porque así profe profe entonces para mí fue muy difícil ese cambio eso era lo que yo hablaba del cambio de estatus pero bueno es cuestión de entender de nuevo de centrarse en qué cuáles son mis competencias más allá el título profesional no es una competencia las competencias son las cosas que yo sé hacer y yo bueno una de las cosas que yo entendí que tenía que poner en el currículum es que manejaba perfectamente los paquetes ofimáticos se llaman aquí o sea Word, Excel este tipo de cosas ok este que manejaba los paquetes estadísticos porque además ese era mi trabajo como investigadora este pero saben es como entender además que a este punto de la vida a mí lo que me interesa es tener un trabajo porque bueno ya mi vida profesional la hice y la viví en Venezuela hay otros que tienen oportunidad de mantenerse en el área y me parece maravilloso yo tengo la suerte de además tener una profesión que me permite ejercer por mi cuenta pero hay que reinventarse y para eso no hay edad claro que sí bueno nos escriben hola soy belga y trabajo en FEDASIL la agencia que se encarga de la acogida de los refugiados en Bélgica quisiera saber cómo usted percibe la aceptación social de los venezolanos en comparación con otras comunidades como las comunidades africanas y árabes bueno yo estoy en España entonces claro mi experiencia es acá yo ignoro cómo es eso en Bélgica para nosotros es fácil insertarnos por dos cosas uno por supuesto en la lengua independientemente de que tengamos nuestras características culturales un poco algunas cosas diferentes pues somos mucho más semejantes a los españoles que los africanos y los árabes y la otra cosa es que muchos de los que han vuelto vuelven como españoles retornados es decir sus padres o sea la generación justo previa a ellos eran españoles fueron los españoles que se fueron en los 50 en los 60 en los 40 y entonces son descendientes españoles y conocen la cultura porque era parte esos españoles llegaron allá y así se integraron a la cultura venezolana yo diría que asimilaron porque eran más venezolanos que uno se integraron a la cultura venezolana entonces en esas familias convivían las dos culturas sin problemas entonces para ellos también para nosotros en general ha sido más fácil integrarnos por eso otra pregunta ¿cómo hacer para no caer en guetos cuando la comunidad venezolana es muy grande y también esta segmentada? es que el no caer en guetos tiene que ver con que tú sobre todo lo que yo les hablaba de las asociaciones mixtas o sea que no solamente el que escoge estar en el gueto eres tú porque si tú te relacionas solamente con venezolanos de alguna manera vas entrando vas haciendo un gueto ¿sabes? claro que es importante que tengas relaciones con venezolanos que recuerdes tu cultura que honres tu cultura y tu herencia pero también es importante que establezcas relaciones con los locales entendiendo que las culturas son diferentes mira son detalles o sea yo soy maracucha y para nosotros los maracuchos recibir a alguien en la casa es un honor pero además porque nos gusta ¿sabes? para nosotros que alguien te tenga confianza y que llegue a tu casa y abra la puerta a la nevera a los muchos no les gusta pero a nosotros nos encanta porque se sienten confianza está bien en la casa entonces a mí una cosa que me pegaba mucho era que mis amigos españoles no me invitaban para su casa pero es que aquí nadie invita a nadie para su casa no era conmigo es que entre ellos no se invitan porque aquí uno va a espumbar no mira vamos a tomar una cervecita en el bar y de ahí no vas para el otro porque una cervecita en este bar otra cervecita y así hacen el 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 camino de Santiago de bar en bar entonces claro cuando yo entendí que es que no tenía que ver conmigo ¿sabes? sino que es parte de la cultura entonces eso es importante integrarse intentar entender la cultura no tiene o sea no tiene por qué ser una escogencia de o lo mío o lo de aquí al contrario es una integración es esa arepa con secreto ibérico esas dos cosas ok muchísimas gracias doctora bueno le dejan muchos mensajes de gracias por esta conferencia igual nosotros súper agradecidos con usted desde Australia la señora Beatriz se ha conectado muy temprano para escucharla y está muy agradecida y agradecida con Ben Europa desde Curacao Chile también nos escriben que muchísimas gracias y bueno creo que podemos dar por terminado tenemos una última pregunta de Yomel ¿qué recomienda para los cambios ¿qué recomienda para los cambios de ánimo repentinos y recurrentes sentirse positivo y a la hora siguiente sentirse desbordado ante la incertidumbre y sensación de no tener control sí es complicado quizás un poco de nuevo el establecer hay que preguntarse ¿qué es sobre lo que sí tengo control? hay que empezar por ahí o sea ¿cuáles son las cosas? porque a veces uno siente cuando uno cae en esa indefensión en esa cosa de no tengo control sobre nada eso es muy angustiante pero hay que realmente centrarse bueno ¿cuáles sí son mis áreas de control? por ejemplo en este momento durante la pandemia nosotros no podemos salir y yo no puedo controlar que la gente salga que me provoca caerles a pedras desde el balcón que la gente salga sin mascarilla pero yo puedo salir con mascarilla ¿sabes? o sea yo hay cosas sobre las que sí tengo control yo me puedo lavar las manos yo cuando viene la compra puedo hacer una limpieza exhaustiva de todos mis alimentos yo puedo acostumbrarme a limpiarme muy bien cada vez que vuelvo de la calle cuando tengo que salir para hacer algo esas son las cosas que están bajo mi control hay cosas que no entonces hay que hay que como separar para poco a poco ir ganando control sobre el problema ¿sabes? y bueno por supuesto si estas cosas no resultan porque a veces los niveles de ansiedad son muy altos pues buscar ayuda ayuda psicológica bueno acá nos está llegando otra pregunta dice es un agradecimiento muchas gracias por la conferencia en Europa y a la doctora excelente gracias espero sigan haciendo conferencias por último tenemos una pregunta la desesperanza ¿qué hacer en la desesperanza al saber que algún día no llegará? no entiendo la pregunta ¿qué nos va a llegar la desesperanza? no ¿qué hacer con la desesperanza de pensar en aquel día que no llegará? eso te entiendo de la pregunta es que no sé qué es lo que no va a llegar pero a ver de nuevo y puede ser que yo suene muy repetitiva pero es que eso funciona de nuevo ¿qué es lo que yo puedo controlar? ¿qué es lo que yo puedo resolver? ¿sabes? en la medida en que yo resuelvo y controlo yo voy echando hacia adelante entonces por ejemplo yo no puedo resolver la situación de Venezuela pero puedo resolver la mía yo puedo buscar un trabajo yo puedo alquilar un apartamento un piso yo puedo puedo ir haciendo cosas para mi bienestar y en la medida en que yo esté más estable yo puedo contribuir a lo mejor económicamente mandándole medicinas mandándole comida a alguien o contribuyendo con alguna obra en Venezuela pero el problema de Venezuela no lo voy a solucionar yo al menos para mí eso fue una cosa muy importante que yo entendí porque vivía angustiada ok entonces ya hasta aquí puedo en colaboro en esto resuelvo esto lo demás no puedo yo no no tengo cómo ok y ahora sí la última pregunta desde Canadá no es fácil organizarse como diáspora cuando no se tiene experiencia migratoria ¿cómo podemos organizarlos efectivamente minimizando las diferencias de personalidades y egos? mira yo no esa es una experiencia más de Patricia y creo que ha sido una experiencia exitosa con Veneuropa y bueno esto mismo lo confirma la capacidad convocatoria que ustedes tienen y la organización que tienen pero cuando yo llegué aquí una de las cosas que quise fue organizar algo pero me encontré un poco con esa esa experiencia que dice Iraíz y hubo un momento en que dije bueno lo dejo pasar no es el momento no son las personas una cosa que tenemos que entender es que no porque seamos venezolanos todos somos chéveres o sea los venezolanos como los holandeses como los belgas como los australianos como los canadienses hay unos que son chéveres y unos que no son chéveres y unos que se parecen a nosotros y unos que no se parecen a nosotros entonces pues simplemente el año pasado al principio del año pasado conocí a otro grupo de venezolanos que se parece más a mí ok eso no es ni bueno no es que los otros eran malos se parecían menos a mí entonces yo me sentía menos cómoda trabajando con ellos y entonces bueno tratamos de de empezar a hacer algo ¿sabes? de organizar y yo creo yo trabajando en organizaciones de este tipo es que que hay que abarcar lo que uno puede abarcar o sea de repente bueno ¿qué podemos hacer? mira este webinario es gratis nosotros podemos organizar actividades como esta y la otra cosa que yo he aprendido trabajando en ese tipo de asociaciones es que primero que somos poquitos los que nos dedicamos a hacer esas cosas y después que en la medida en que la cosa empiece a andar los demás van a llegar que lo difícil es arrancar y que hay que ser perseverante o sea no lo estás haciendo estás haciendo porque te gusta porque quieres porque quieres contribuir a resolver algunos problemas pero no esperes aplauso porque no necesariamente van a llegar entonces si lo que estás esperando es aplauso te va a frustrar muy pronto yo diría eso y hacer más allá de si aquel grupo no le gusta bueno que no lo haga pero este grupo si lo puede hacer sabes es como que no necesitas el permiso de nadie para hacer estas cosas bueno muchísimas gracias no nos queda más que agradecer nuevamente la colaboración de la voluntaria la doctora Gloria Pino y la presencia de todos ustedes gracias por atender a nuestro llamado y esperemos que les sea de útil esta información por supuesto invitarlos que tenemos nuestro ciclo de vineares de tres conferencias esta es la primera de ellas la próxima es el siguiente sábado 23 de mayo que hablará de la resiliencia y los cambios con Catiosca Chenaguzia pueden seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse informados de nuestras actividades creo que la doctora tiene algo más que decir porque vi que hizo un gesto si Angélica no que vi un par de comentarios alguien de Inglaterra y alguien de Canadá que decía que si esta conferencia podía repetirse para ellos yo creo que pueden a través de ustedes me pueden contactar también al final de mi presentación que se la mandé a Patricia para que la tuvieran están mis datos de contacto y con mucho gusto de verdad claro que sí además esto esta conferencia está siendo grabada probablemente va a estar en la red en YouTube de Veneuropa donde va a estar accesible a todas las personas para que tenga pues mayor alcance bueno no siendo más muchísimas gracias a todos buenas noches gracias a todos los mensajes de agradecimiento estos para ustedes y por ustedes muchísimas gracias gracias a ustedes hasta luego gracias